Tarra agarró tu dibujo, ¿qué sentís? Sí, estoy feliz, estoy feliz. Yo ya lo había hecho hace varias semanas y lo había llevado para el partido de estudiantes, pero no sé, sentía que no, que iba a haber mucha gente, pero bueno, ahora lo agarré de vuelta para el partido Racing y estuve viendo si en el entretiempo y en todo eso si lo podía llevar, pero bueno, ahora le agarré a un fotógrafo, le dijo a Eva y Eva le dijo a Tarragona y bueno, se lo dijo. Bueno, ¿un mensaje para Tarra y para la gimnasia? No, que muchas gracias y que creo que se pueden lograr grandes cosas. ¡Vamos Lobos! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos Lobos!